Bueno, Elena Adriacela creo que requiere muy poquita presentación. Vamos a dar un par de notas sobre ella y es, bueno, pues que viene de formación de arte y decoración, básicamente, que trabajó antes de dedicarse al mundo de la ilustración, en el mundo de la publicidad, maquetando y también como directora de arte, pero que allá por el año 1995, creo. Empecé en 95, lo dejaste en 97. Lo dejaste en 97, pero a partir del 95 ya empezaste a dedicarte a lo que realmente te gustaba, que era comunicar a través del dibujo, a través de la imagen, a través de la ilustración. Aparte que el tema artístico-creativo también te venía en parte de familia, ¿no? Porque tenías ahí familia, siempre has vivido rodeada de pintura, ¿no? Sí, sí, maldito. Elena, pues se dedica fundamentalmente al mundo del LIC, de la literatura infantil y juvenil. Ha publicado libros, bueno, no solo para infantil, también para adultos, en toda clase de formatos, en todo tipo de idiomas y en muchísimos países. Ha sido reconocida por un montón de certámenes y también por el premio Euskadi, en dos ocasiones, premio nacional de ilustración y es nuestra, por tercera vez ya, candidata a los Oscars de la Ilustración, a los premios Astrid. Sí, recientemente además, Oriona, que Elena, que no habíamos hablado de eso. No, a Anderson. Anderson. Sí, 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 a Anderson, perdón, he colapsado yo también. Y bueno, Elena, que bueno, ya tenemos una relación con el Masoca Larga, ella participó en la segunda edición con una serie de talleres y una presentación. En la tercera fue Masoca Lari y en la quinta, contamos con ella para la baraja especial que conmemoraba ese quinto aniversario del Masoca y el 150 aniversario de Naipes Fournier, una empresa originaria y oriunda y afincada además en Vitoria Basteiz. Y este año, pues pese a las circunstancias y pese a que, bueno, el formato nos hemos tenido que reinventar y va a ser online, ha decidido volver a confiar y a presentarse para ser Masoca Lari y es una de nuestras 40 Masoca Lari seleccionadas y la voy a dejar con la palabra, pero es entre todo para que nos vaya enseñando los trabajos que tiene a la venta en la tienda de Masoca Casa, Arracha Aldeón. Entonces, ¿qué? ¿Voy aprendiendo cosas? Sí, mientras nos vas enseñando nos vas contando también un poquito la técnica, la inspiración. Yo he hablado de la baraja y este es el caballo de la baraja. Es que me quedo muy contenta con ese trabajo, fue un trabajo súper bonito. A mí yo siempre he dicho, me he preguntado, ¿qué te gustaría ilustrar? Pues ellos, una baraja. Pues deseo concedido. Y eso está hecho en realidad con lápiz graso, escaneado, impreso en un papel gordo, pintado encima con acrílico. Pocas veces la uso así, pero bueno, está usado así. Luego, mira, tengo otra cosa, este es un cartel que hice para la calzuría de Bilbao hace dos años. Todas estas ilustraciones en reproducción las tienes a la venta, ¿verdad? Sí, sí, están. Esta es un tamaño más grande también creo que hay, bastante más grande. Sí, sí, hay varios formatos. Acércanos un poquito más a la cámara que esta no se aprecia bien. Ahí, ahí se ve muchísimo mejor. Hay cuatro distintas, hay una serie de cuatro carteles y bueno, tengo la lista aquí de muestra. Este es otro cartel que se hizo para el ayuntamiento de San Sebastián cuando nos encerraron a todos. Y a mí me tocó el tema de la ayuda de dependencia, casualidad. Bueno, mi madre se había muerto en enero y nosotras hemos estado con ellas. Bueno, mi tía también es de temiente y estamos conmigo ahora también. Y bueno, hice una especie de homenaje aquí a mi madre. Muy bonito. Además, esa lámina nos consta que está gustando muchísimo. Sí, y no sé, le tengo un cariño así especial porque eso es acrílico. Esa está en acrílico. Los recortes y luego relleno con el dedo que es como... Sí, haces siempre pero igual hay gente que no lo sabe. Que en principio tú haces el recorte, las formas y luego el acrílico no lo haces por el tema de la textura con un pincel. Pero es con este dedo. Eso es. Una vez que salía así en la foto y he dicho, no, es que estaba explicando. Sí, hago las piezas, vamos a decir. Aquí va a separar los brazos también. Con el recorto en vegetal, con el cúter, pongo encima y lo relleno con el dedo. Entonces me gusta porque yo soy muy germánica, que digo yo. Y siempre me ha costado mucho eso de que todo me quede, esa necesidad de que todo quede en su sitio. Y entonces lo que aquí me permitiera que no sea del todo perfecto, que haya un poco de... Espontaneidad también, ¿no? No la consigo mucho, pero bueno. Pero sí, que tenga esa cosa de que igual aquí no coincide tanto, que se me ha salido un poco. Lo intento hacer forzado para que quede, porque si no es como todo dentro de la línea. Que me da mucha rabia, pero cada uno es como es y no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Y ya está. Mira, aquí este es otro que está hecho así también, que es a dos... Es un poquito oscuro. ¿Eh? Es un poquito oscuro. Ahí, ahí, ahí se ve bien. Es el País de los Vascos. Ajá, sí, es verdad. Una colección de cuatro libros, ha salido uno al año, de los cuentos del País de los Vascos. Que a mí estoy muy contenta con esa colección y todo el mundo es uno de ellos que también está... Bueno, todo lo que estoy enseñando está en la página, en la venta. Sí, también es la misma técnica. Este libro de cuentos de los Vascos, que efectivamente lleváis por el cuarto libro, viniste a presentarlo también hace tres años, lo tuvimos también en el Masoca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estaba en la reproducción del primero de los libros. Del primero de ellos. Y ahora ya lleváis cuatro. Cuatro. Este año, hace poco, ha salido el último. Sí, que son todos diferentes, bastante distintos. Los primeros se parecen más, pero he ido variando. Y bueno, adaptando cada uno a lo que necesitaba para mí, por lo menos. Y bueno, este es de Sentimientos encontrados, que es el primer libro de nuestra editorial. Que formamos Gustavo, Puerta, Marta, Nson y yo. Se llama Decidos modernos en el embudo, que empezamos el año pasado. Y esta es una lámina de las del primer libro, Sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados, que tiene además un formato diferente. Intentáis también saliros en ese sentido un poquito de la norma con la editorial. Al fin y al cabo, lo habéis montado para hacer aquellos libros que queríais hacer, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y tiene un formato alargado, bastante... Así que lo tengo por aquí. Pues sí, nos encantaría verlo. Y si tienes algunos de los prelectores, que tienes también, ya sé vestirme sola, etcétera. Lo tengo aquí. Este ejemplo que tenía aquí cerca, está en catalán. Bueno, no me pasa nada. Está en catalán. Y este es... Tienes que hay unas guardas. Tienes pirar, porque la idea es que... Estas son las instrucciones y cosas así que tiene el libro. Es que para leerlo hace falta instrucciones, efectivamente. Entonces, pues se separa porque necesitamos separar. Porque por mucho que aquí hay un sentimiento que algo está relacionado con esto, depende de que tú lo miras, cada cual decide que es lo que... Para mí se me ha quedado todo el montaje. Nada pasa nada. Para mí lo que es esto no es para otra persona, seguramente. Entonces, tú aquí buscas, ¿no? ¿Qué sentimiento le puede corresponder? O al revés. Dices, amor, para mí que es amor. Y te pones a buscar. Porque puede ser esto que está en la nostalgia, pero puede ser... Nosotros siempre decimos que es un libro-juego, ¿no? Donde cada uno tiene que buscar la lectura de sus emociones. Que te indiquen cómo tienes que sentir, precisamente. Y entonces, bueno, este es nuestro primer libro, que salió el año pasado. Y, pues eso, hay láminas de esta y láminas también más pequeñitas. Que las tengo por aquí en algún sitio. Pero bueno, mira. ¿Ves? Que serían de este formato más pequeño. Ah, sí. También estas láminas son más fáciles, pero estas... Hacé cala un poquito más, Elena, porque no se aprecia bien el detalle. ¿Este libro está hecho con grafito? Sí. La técnica de grafito, ¿no? Todo ello. Dos rosores, distintas... Bueno, estas minas y estas blanduras son B. También hay 3B, hay 9B. Bueno, H. Bueno, hay un poco de todo. Un poco de todo. Necesitaba así. Es que como nos costó tantos años hacer, cuando volvíais a coger el dibujo, era como, ¿qué utilicé aquí? Entonces, bueno... Hoy utilizo esta otra mina y ya está. Va saliendo. Mira, esto es una portada de una revista. Y dice que era Optics Magazine, que era el último número, y que era Odisea, el tema. Uf, tema. Le pasó como último número también, ¿eh? Entonces dice esto, le tengo bastante... Sí, este dibujo, no sé. La técnica también es acrílico con papel vegetal, también, ¿no? Está recortado y rellenado. ¿Cuántas partes tiene ese dibujo, que al ser más pequeño? La cara, el pelo, las alas, las manos y el cuerpo. Las alas tienen un montón de partes porque... Ah, vale. Claro, cada ala tiene varias alas para que, claro, las no se junten. Entonces, en una, pues pongo este, este, esta, esta, esta... Bueno, así. Y luego son las manos, la cara, el pelo y el fondo es... Pinté todo el fondo de color azul y luego sobre eso hice todo lo demás. ¿Y las piezas de papel vegetal recortado con los vacíos que luego rellenas? ¿Qué haces con ellas, Elena? Me acuerdo, la mayoría. ¿Todas, no? Sí, sí, sí. Todas no, a veces, antes al principio las tiraba todas. Luego a veces quedaba súper bonita la página. No voy a tirar esto. Igual las de gordo. Pero las te lo solía tirar, sí. Esta es una página, es como un auca de cómo embotar pimientos. ¿De cómo embotar pimientos con una oca? No, no, es una oca, es una oca, sí. Ah, vale, perdona. Pues, una abuela y su hija y su nieta y es el proceso de cómo se embotan los pimientos. Vimos para un librito que salió, cuela el nombre, hace tiempo ya. Y esto es como, bueno, los personajes son del libro que yo quiero mucho, que se llama Aguberría. Ay, vale, Aguberría, Primavera. Bueno, pues... Es una forma de tener ilustración, no solo con una sola ilustración, sino como una secuencia, también puede ser algo muy bonito, ¿no? Para tener, conservar, incluso exponer. Sí, sí. La idea es hacer, pues, eso, ¿no? Porque nosotros, yo he embotado pimientos, bueno, aquí como casi todo el mundo, supongo. Sí, a mí me ha tocado también, bueno, tanto como embotar, no, pero pelar, desde chiquitita. Sí, sí, y luego embotar y, bueno, pues, hice el proceso y, bueno, esas cosas que nos gustan mucho. Estupendo, no sé si tendrás para acabar. Ah, mira. Esto estuvo en el anterior, Mansoca, pero en un mucho más grande. Bueno, ahí estando por ahí, creo. O esta que tiene ya muchos años, creo. Y que sigue gustando un montón. Aunque tú reniegas un poco ya de ese tipo de ilustración, no te sientes tan cómoda. Yo reniego, porque este me sigue, tiene algo para mí. Ese sí, por eso lo tienes. Sí, esto es tinta. Oso veré, sí, ¿eh? Muy especial, sí. Y, bueno, y por ahora aquí no tengo, hay más cosas, pero no tengo más aquí a mano. No te preocupes, igual tienes a mano por acabar, ¿no? Con otro de los libros de tu editorial, ¿vale? De Ediciones en Embudo. No sé si tienes alguno para prelectores, ya sé vestirme sola, o el último y nos lo enseñas. Sí, mira, aquí los vengo. Estupendo. Plaza y Elena. Los que he pillado a mano están en castellano. No importa, los tenéis en castellano y catalán algunos también. De edusquera y en catalán. Eso es, vale. Era cuchilla, a ver, enséñanos. Un poquito más cerca, que está un poco oscuro ahí atrás. Ahí se ve mejor, ya sé. Preparadme el desayuno. Sí, este es uno de los últimos, sí. Entonces, cuando este tiene el mismo juego que el anterior, que tú vas desplegando. Bueno, como el de ella se vestirme sola, que era el anterior a este. Entonces, vas abriendo. Y los peques descubren realmente lo que está haciendo, lo que tendría que hacer y lo que está haciendo, ¿no? Y este es como anticiparte. Tú ya sabes lo que va a ser. Tú dices, por aquí, las plagas. Por ejemplo, esto que esté por aquí. Pues no. Pues no. Es un juego al final. Y para que hagan que leen también, porque el texto es muy cortito, es muy, ¿no? Para que te lo aprendas, con una rima. Bueno, como está el de Yo tengo un moco. Sí, es verdad. A ese les encanta. Pero este es más difícil para enseñar aquí, ¿no? Sí, porque tienes que verlo. Eso es. Con libros objetos con los que jugar también, ¿no? Con los que invitáis a los peques a que jueguen, sí. Pues mi, Esquerelena, lo único para ir acabando, pues la pregunta que he hecho al resto de tus compañeras, las preguntas, dos. La primera de ellas, que seguro que estás cansada de contestarla. Claro. Lo que toca. ¿Qué significa para ti la ilustración, tener esa herramienta para poder comunicar, para contar cosas, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti tener la ilustración como vehículo? Es que, en realidad, tendría que analizar esto así como, porque no sé. A mí es muy difícil, porque para mí es lo que tengo que hacer, no sé explicarlo mejor. Entonces, no me planteo, ¿qué significa? No lo sé, pero es mi forma de expresarme. Yo creo que hay cosas que me he dado cuenta, hay cosas que yo me he dado cuenta que he contado, a los años de haberlas contado por haberlo visto en un dibujo. Por haberlo visto. Por haberme analizado y he dicho, pues si aquí estoy contando esto. O yo dibujo así, porque yo soy así, 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 porque a mí me cuesta hacer esto, y esto tiene que ser así. Hay muchas cosas ahí dentro. Entonces, yo creo que es donde mejor es expresar igual, ¿no? Muchas veces inconscientemente, porque esas cosas salen, porque están ahí, y luego te das cuenta cuando te pones a analizar, dices, uy. Y yo lo hice una vez por una charla que tenía que dar, entonces analicé unos cuantos. Dije, bueno, pues voy a hacer... Una reflexión, uno de hacia atrás. Porque yo no lo puedo mover del sitio, ¿y por qué no? Y yo soy una persona que apenas, ¿no? Lo de viajar y todo eso, o sea, lo de moverse, lo de... Bueno, hay muchas cosas que están ahí, que están en los dibujos y dices, anda, es curioso cuando te pones a mirar lo que al final eres tú, ¿no? La ilustración esa eres tú. Entonces, bueno. Y no sé más, lo que más me gusta hacer es mi... Es todo, no sé, no sé explicarlo, me cuesta mucho. No, lo has contado muy bien. O sea, sí, 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 al final tampoco requerimos aquí grandes discursos, sino... No, eso era para pensar y escribir. Y habrá quien haga ensayos al respecto. Nosotras, un poco lo que nos emociona, lo que nos cuece, ¿no? Hay un poquito. Y bueno, tú ya has sido Masokalari, he empezado un poquito esta entrevista hablando de cómo has formado parte de Masoka en diferentes formatos, ¿no? Y has querido repetir de forma presencial y en este año de forma online. ¿Cómo está siendo esta experiencia? A ver, claro, no tiene... Masokalari. Es muy diferente porque yo que ahí iba un poco como con un poco de cosas porque yo no soy muy de mucha gente y tal, soy más, así. Y fue una gozada, la verdad, porque, no sé, fue una cosa... Además, siempre digo ya, jugar a las tiendas, que está muy bien, pero ver a tanta gente y el sitio tan... que era maravilloso, ¿no? Para estar allá y... A mí me gustó mucho, lo disfruté un montón y además, antes de ir con todos esos perjuicios que dices, buf, tantas horas y luego se te pasaba así, ¿no? Volando. Y tengo un recuerdo muy bueno. Y esto, claro, es que no tiene nada que ver. Nada que ver. No sé, es... Bueno, una sensación... Es extraño, es extraño, la verdad. Lo mantenemos como una oportunidad, pero no es nuestro masoka. Es que está muy bien tener esa oportunidad porque al final se nota y se vende y es muy de agradecer, la verdad es que sí. Y sí, pero es... No sé, es muy... Es extraño. Volveremos, Elena, volveremos a estar ahí en nuestra casa. En nuestra casa física, porque también este año hemos generado otra suerte de casa más virtual, ¿no? Estrechando relazos de otra forma. Pero bueno, volveremos seguramente. Míes, ¿qué? Elena. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Pues... Venga, ahora. Bye. Abur. 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 Gracias. Gracias.